Yo no haría un Colboni jamás, ni un Pujamón ni un Illa, yo haría un Ignacio Garriga. Que un Ignacio Garriga es ser coherente, es defender los intereses de los catalanes. E insisto, tras el 12 de mayo, la gran pregunta en torno a una posible investidura, yo lo tengo muy claro, y ese es el proyecto que estoy ofreciendo a los catalanes. El 12 de mayo hay que elegir entre seguridad e inmigración ilegal. ¿Cuál es el proyecto del señor Illa? Hay que elegir entre acabar con la industria política y reforzar los servicios públicos de calidad. ¿Dónde está el señor Illa? En garantizar la escolarización de nuestros hijos en español, en cualquier colegio de Cataluña, o seguir con la imposición lingüística que han promovido unos y otros durante tanto tiempo. ¿Dónde está el señor Illa? En, de una vez por todas, rebajar, o mejor dicho, acabar con el infierno fiscal al que han condenado a los catalanes corrientes con más de 15 impuestos propios, o rebajar impuestos y que las familias tengan el dinero en su bolsillo. Vamos a incrementar el apoyo, como hemos visto, elección tras elección en Cataluña, porque Vox está demostrando que es útil para los catalanes, para denunciar, insisto, las corruptelas del separatismo y del socialismo, para denunciar esa industria política que está negando recursos a las necesidades básicas de los catalanes, está denunciando cómo el separatismo ha preferido promover y financiar una inmigración ilegal que está cambiando la realidad de nuestros barrios y que está condenando a la inseguridad a muchos catalanes, y están viendo en Vox como esa alternativa política que está dispuesta a luchar contra todos y contra todo, a pesar de las campañas de demonización y de estigmatización a las cuales nos someten permanentemente, retorciendo nuestro mensaje, y ven que nosotros no hemos venido ni a compadrear con el separatismo, ni a callar ante las injusticias de sucesivos gobiernos de la Generalitat. Luego yo estoy convencido que Vox va a ser la gran sorpresa del 12 de mayo, porque estamos trasladando ese mensaje claro, ¿no? El 12 de mayo hay que salir en defensa propia. En seguida. La Realidad Batata